Mr. Pichón está con nosotras esta tarde. Sí, ya esto subió. Pregunte, diga usted. Hay un par de anotaciones tuyas. Vamos a llevarnos de tus anotaciones, porque desperto eres tú. Bueno, creo que empezamos con el tema y nos volvimos. Ok, te pregunto, ¿va a alcanzar? Porque como que todo el mundo está haciendo una publicación, un intento de venta online. Y de repente tú entras, ves y tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que estamos intentando hacer? ¿No se va a saturar el mercado? Mira, yo entiendo que el mercado se puede saturar, pero la gente también tiene que entender que tiene que ser creativa. Y cuando yo digo que tiene que ser creativa, es que tiene que, no sé si se está escuchando bien. Ahora sí. La gente tiene que entender que tiene que ser creativa, pero más que ser creativa, tiene que entender que no podemos estar haciendo todos lo mismo. O sea, si tú, los puntos que yo anoté son como puntos básicos que después ya en algún otro momento podemos seguir abundando, pero que son pequeñas sugerencias que yo le tengo a la gente, ya si usted tiene un negocio en línea, si usted quiere desarrollar una marca personal, ¿qué usted puede hacer? Y yo voy a empezar como con el listadito. Lo primero es entender quién tú eres. Y cuando yo digo quién tú eres, no es que quién tú eres como marca, qué tú ofreces realmente. Tú puedes vender hasta jugo de China, pero ¿cuál va a ser tu elemento diferenciador? Porque ¿cuántos vendedores de jugo de China van a haber? Entonces, lo primero que tú tienes que entender es quién tú eres como marca. Y a partir de ahí, ¿a quién tú le estás vendiendo? Porque hay un dicho que a mí me, yo siempre le digo a la gente, ¿a quién tú le vendes? Ay, a todo el mundo. Todo el mundo no es nadie. No, pero es que todo el mundo se puede ver un jugo de China. Sí, pero tal vez tú estás vendiendo... ¿Dónde está la diferencia de tu jugo de China con el resto de jugo de China? Exactamente. Yo cada vez que me dicen, yo le vendo a todo el mundo y digo, ok, mira, yo tengo el dinero para ir a comprar una toalla sanitaria. Yo puedo ir a comprarla. Yo soy todo el mundo. ¿Te gustan con alitas o sin alitas? Con alitas, porque no pelan. Pero es verdad. Entonces, no es todo el mundo. Es entender a quién le estás vendiendo. ¿Quién va a consumir de verdad ese valor agregado? Porque tal vez tú vendes jugos de naranja, pero sin azúcar, orgánico, gluten free, lo que sea que tú quieras. Eso tiene un nicho de mercado específico y va a haber más gente en ese nicho. Entonces, ya tú por lo menos sabes qué yo vendo, a quién lo estoy enfocando, ok, por eso vamos bien, ahora, ¿cuál va a ser la manera en la que yo voy a comunicar eso? Y hay que entender que las redes sociales son espacios para la comunicación. Para la comunicación no solamente interacción con el usuario, sino que hasta una foto que tú subas es una pieza de comunicación. Y tú tienes que entender qué tú estás transmitiendo con esa foto. Se está entendiendo que un jugo de naranja orgánico, se está entendiendo que es para una persona que quiere llevar un estilo de vida saludable, se está entendiendo que tú no eres igual a tu competencia y eso es parte de cómo tú manejas la comunicación. Se está entendiendo por qué tu jugo de china es más caro que el jugo de china del de la esquina. Exactamente, porque eso tal vez tiene un valor. Hay un tema también de pertinencia de la red social. Cuando digo pertinencia, lo que estábamos hablando ahorita cuando empezamos, tú vendes jugo de china, ¿qué haces en Twitter? Ah, que todo el mundo tiene un Twitter. Usted no tiene que tener un Twitter. Pertinencia, ¿por qué? Porque tal vez tu red social es más orientada, tienes más orientado a lo visual. Ahora, tú vas a conversar con la gente para darle, qué sé yo, cómo hacer tu propia bebida en tu casa, cómo tú haces tu rutina. Tú estás buscando que la gente de verdad converse contigo y le vas a dedicar el tiempo, porque también está el tema de que a cada red social eso consume muchísimo tiempo. Sí. Y si tú vas a interactuar con la gente, tú estás asumiendo un compromiso. Entonces, luego de ahí, te puedes empezar a preocupar por otras cosas, cosas como la estética de tu cuenta, por cómo tomas mejores fotos. Tenemos herramientas muy buenas. Podemos después hablar un día de fotografía móvil, que es una de las cosas que yo manejo en mi cuenta. Todos tenemos ya cámaras con celulares, porque ya no se puede decir que son celulares con cámaras. Entonces, si ya tú tienes un buen celular, la gente siempre se tranca con el, ay, yo tengo que comprar una cámara. Tal vez tú puedes ir resolviendo con lo que tienes, pero te estás tú mismo limitando. Pero es importante que tú entiendas que tú tienes que empezar a tener conciencia de la estética de tu cuenta para que sea atractivo y también hay mucha gente que hace volanteo en línea. Yo le llamo volanteo en línea a cuando tú tomas una foto, le pones muchísimo texto y le pones un loguito abajo y tú publicas eso el día entero. Si tú, si a la gente, a ti te dan un volante, tú lo lees y lo tiras. Es lo mismo virtual, vale peor porque le van a dar un swipe y después de que lo vean tres veces, te van a don't follow. Entonces, es como tú, ese proceso de comunicación de que tú vendes jugo de naranja y tu único producto es jugo de naranja, como tú te renuevas constantemente para seguir vendiendo eso. Y hay muchísimos trucos y muchísimas herramientas que uno puede utilizar para vender lo mismo. Lo último que yo le pongo a la gente son dos cosas. Interactúe. Cada vez más las redes sociales están más orientadas a darle valor más a la interacción que al like. La gente se estresa porque no tengo likes, porque no tengo likes, pero la gente te está hablando porque si no te da like, menos te van a hablar. O sea, preocuparse por interactuar y no solamente interactuar con las personas que compran su producto, sino con otras cuentas. Uno tiene que aprender a crecer en grupo. Ok. Si usted, por ejemplo, vende nuevamente el jugo de naranja y usted sabe que usted vende una cuenta, usted le vende a un público de gente que es fitness, identifique un influencer, aquí viene el tema de los influencers, un influencer no es una persona con muchos seguidores, es una persona pertinente para lo que tú vendes. Así es. Entonces, que tú interactúes con otras cuentas, si tú vendes jugo de naranja, que tú interactúes quizá con un chef, pero que ese chef siempre se ha especializado en hablar de vida saludable, que se vuelva una persona que ponga un sello de si esto realmente es lo que vende, o que tú te reúna con una persona que siempre está en su gimnasio activo y que sea coherente, porque tal vez tú me lo das a mí, que yo voy al gimnasio tres veces a la semana, pero no es que soy un chico fitness, a pichón bebé jugo de naranja, gran cosa, tú sabes. Y a partir de ahí empezar a relacionarte con otras cuentas que te ayuden a crecer y que sean pertinentes para tu negocio y muchísimo más importante, señores, tengan paciencia. Este es un proceso lento en el que las redes sociales yo digo que son un termómetro y usted tiene que aprender a medir, usted tiene que evaluar, no es publicar por publicar, es evaluar, de que ok, esto está funcionándome o no me está funcionando. Yo tengo que seguir publicando de esto, mira, la gente ni interactúa ni le da like y cuando yo hablo de tal cosa, pertinente para mi cuenta, sí, siga repitiendo eso. O sea, no se ensimisme, en que no es que a mí lo que me gusta, el contenido no es para usted, es para quien lo sigue. Muchísimas gracias, tendremos mucho más de que hablar en una próxima visita, Mr. Pichón. Vamos un momentito de publicidad, viene con nosotros el doctor Vicente Vargas y esta tarde con el doctor Vicente Vargas yo quiero que nosotros hablemos de, tiene un nombre técnico que es la coalición, pero para que lo entendamos más en lenguaje coloquial es cuando hay apandillamiento en la familia, un bando contra otro.